Es una Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca Loca divertida, agua de risa con las copas De rosa y una segura, sabrosa y se lo caliente Esa es la bomba, bebe te mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba, estás cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Que noche movida intensamente, vivida te vas quedando Colgada inofensiva, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba, emborrachadita de la bomba, estás cosa linda, cosa mona Sube, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba, estás cosa linda, cosa mona Sube, sube, sube que la bomba va Que noche movida intensamente, vivida te vas quedando Colgada inofensiva, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, nena, dame más En cada esquina, nena, dame más